Hola, vamos a ver cómo determinar el porcentaje de ionización de un fármaco ácido, en este caso el monofeno. Como podemos ver en la imagen, la estructura química del monofeno consiste en un ácido carboxílico y también tenemos un fenol y dos valores de pk-a reportados según literatura. Ahora, el primer valor, 4,3, es para el ácido por excelencia. Por lo tanto, dentro de la estructura vemos que el grupo funcional ácido por excelencia es el ácido carboxílico. Este valor es entonces 4,3. Tenemos también un valor de 5,8 que corresponde al fenol. Ahora, sabemos que un fenol solo tiene un pk-a de 10. En este caso en particular, el valor es de 5,8 debido al doble efecto inductivo que se ejerce sobre este grupo por efecto de los dos átomos de yodo. Recordemos que los halógenos son electroatractores por efecto inductivo. Tenemos entonces que estos dos yodos lo que están haciendo es incrementar la acidez del fenol por el efecto inductivo. Ahora bien, podríamos pensar ¿y qué hay del efecto resonante de yodo sobre el benceno? ¿No es acaso un dador, un director ortopara? Bueno, si recordamos, el efecto resonante funciona muy bien cuando los átomos implicados son de similar tamaño, porque los orbitales van a ser de similar tamaño y va a ocurrir un apropiado traslape. Pero yodo es un átomo muy grande y por lo tanto el efecto resonante no es el más óptimo. Es por eso que este fenol tiene una acidez incrementada respecto a un fenol normal. Bien, el problema que nos convoca en esta oportunidad es ¿qué hacer en un caso de una intoxicación por este medio de contraste? Monofeno es utilizado como medio de contraste yodado. ¿Y qué es lo que ocurre si tenemos una intoxicación y queremos favorecer su excreción urinaria? Este fármaco es por lo tanto un fármaco de naturaleza ácida. Es un ácido y por lo tanto tenemos que pensar en lo siguiente. Podemos entender el proceso de excreción como lo que vamos a tener de fármaco en el plasma versus lo que logra ser excretado a través de la orina. Entonces para que el fármaco quede en la orina y no sea reabsorbido tiene que estar en estado ionizado. Recordar que aquí el fármaco independiente de la carga en este caso en particular va a tener una carga negativa dado que hay un ácido, hay un fenol que pueden perder el protón. Entonces este proceso de equilibrio se va a ver favorecido hacia la excreción urinaria en la medida que el fármaco permanezca ionizado. Si el fármaco nosotros favorecemos que esté ionizado en la orina entonces la reabsorción no va a ocurrir porque va a estar en estado iónico no va a poder atravesar por difusión pasiva las membranas. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es que el fármaco esté ionizado en la orina. En otras palabras lo que tenemos que hacer es alcalinizar la orina. Porque si alcalinizamos la orina estamos en un medio con más aniones hidroxilo y por lo tanto van a captar los protones y el fármaco se va a mantener ionizado. Hagamos los cálculos. La pregunta es ¿qué es mejor? Que la orina tenga un pH ácido, por ejemplo un pH de 5 o que la orina tenga un pH alcalino, un pH de 8.0. Vamos a hacer el cálculo de ionización de cada grupo a los distintos valores de pH. Consideremos el primer valor. Bueno, primero el ácido carboxílico, que es la parte más ácida, va a experimentar la siguiente ionización. El ácido carboxílico, vamos a abreviar así toda la estructura, se va a ionizar perdiendo un protón y generando un carboxilato. Por lo tanto tenemos una estructura del tipo HA liberando A- y el protón. Entonces la constante de acidez es igual a H+, aplicamos menos logaritmo o función P y por lo tanto tenemos PkA igual pH menos el logaritmo de la fracción ionizada versus la fracción no ionizada. Entonces acá tenemos lo que va a estar ionizado versus lo que va a estar neutro. O sea, la base conjugada versus el ácido carboxílico inicial. Expresándolo en la forma exponencial, tenemos que esto es lo mismo que decir que la fracción ionizada versus lo que está neutro es igual a 10 elevado estoy moviendo este término hacia acá y PkA lo movemos para el otro lado entonces quedaría 10 elevado a pH menos PkA por las propiedades de los logaritmos. Por lo tanto, si trabajamos a pH 5, ¿qué va a pasar con el ácido carboxílico? ¿Qué porcentaje de ionización va a tener a pH 5 nuestro ácido carboxílico? De acuerdo a lo que habíamos reportado, el PkA del ácido carboxílico es 4,3 Entonces aplicando nuestra ecuación tendríamos que A menos dividido HA es igual a 10 elevado a 5 menos 4,3 Resolvemos matemáticamente y nos da 5.01 Entonces esto significa que por cada molécula, por cada molécula 1 que está neutra van a haber 5 moléculas aproximadamente ionizadas Por cada molécula neutra van a haber 5 moléculas ionizadas ¿Por qué esto es así? Porque estamos a un pH que es un poco superior al valor de PkA O sea, estamos a un pH más alcalino, por así decirlo, que el valor del PkA y por lo tanto va a haber una mayor tendencia a que el compuesto esté ionizado ligeramente por sobre la fracción neutra 5 es A1, tampoco es una diferencia tan drástica El porcentaje sería el siguiente El total de compuesto es el 100% O sea, 5.01 más 1 Es el 100% de compuesto Estamos pensando en el ácido carboxílico y por lo tanto, ¿qué porcentaje es lo que se ioniza? O sea, 5.01 Multiplicando cruzado tenemos 83.4% O sea, la respuesta es que a pH 5 El ácido carboxílico El ácido carboxílico está ionizado en un 83.4% Con este mismo razonamiento podemos calcular cuál es el porcentaje de ionización de el fragmento fenólico Entonces, si nos devolvemos a los valores iniciales tenemos que el fenol tiene un PkA de 5.8 Aplicamos nuestra misma ecuación Pero ahora para este valor de PkA 5.8 Y tenemos lo siguiente En el caso del fenol Bueno, recordar El fenol es esta ionización que está experimentando Se está formando un anión fenolato y se está liberando el protón Pero es el mismo concepto O sea, HA liberando un A- más el protón respectivo Por lo tanto, podemos aplicar directamente nuestra misma forma de la ecuación de Henderson Y tenemos A- dividido por HA igual 10 elevado al pH que es 5 menos el PkA que es 5.8 Y eso nos daría 0.16 En otras palabras Al pH 5 el fenol por cada fenol que está neutro solamente va a haber 0.16 ionizado En otras palabras si multiplicamos esto por 100 es como decir por cada 100 fenoles neutros van a haber solo 16 ionizados o sea, va a estar mayoritariamente en estado neutro El porcentaje por lo tanto de ionización sería esto equivale al 100% 1.16 es el 100% de compuesto Por lo tanto ¿Qué porcentaje está ionizado? Lo que está ionizado es lo que está en el numerador 0.16 es el X por ciento eso nos da un igual 13.8% de ionización En conclusión tenemos que el fármaco a pH 5 si va a estar ionizado va a estar ionizado un 13.8% en el fenol o sea, muy poco va a estar mayoritariamente el fenol protonado pero de acuerdo al cálculo previo va a estar ionizado un 83% en 83.4% en la parte ácida carboxílica ¿Es eso suficiente para que sea completamente excretado por la orina? Es sin duda alguna un porcentaje de ionización elevado pero aún deja cerca de un 20% del fármaco que se puede reabsorber por lo tanto para efectos prácticos para efectos clínicos no es lo más apropiado cuando uno quiere excretar y garantizar que no va a haber una reabsorción del compuesto estamos hablando por ejemplo del caso de una intoxicación se debe garantizar un 100% de ionización y en ninguno de estos dos casos se está garantizando eso por lo tanto la pregunta es ¿qué pasa a pH 8? A pH 8 sí vamos a tener un 100% de ionización entonces apliquemos la ecuación pero a pH 8 bien ahí está la forma de la ecuación lo único que va a cambiar es el pH los grupos funcionales no cambian por lo tanto para el caso del ácido tenemos a menos dividido por HA igual a 10 elevado pH 8 esta vez menos el valor de pKa que en este caso es 4,3 eso nos da un igual 5,012 5,012 es a 1 por cada molécula que esté en estado neutro van a haber más de 5,000 moléculas ionizadas o sea claramente aquí ahora sí que tenemos una ionización drástica elevada en porcentaje sería todo esto es el 100% 5,013 es el 100% y por lo tanto el porcentaje de ionización sería en 5,012 esta ionizada eso es el X% lo que nos da un porcentaje de ionización de 99.98% o sea o sea el fármaco está fundamentalmente como carboxilato a pH 8 ya con eso bastaría para decir que nos conviene alcalinizar la orina hasta pH 8 ¿qué pasa con la porción fenólica? para el caso de la porción fenólica tenemos que el fármaco entonces ROH estaría ionizado en el siguiente porcentaje 10 elevado a 8 menos el PK SUA del fenol que era 5.8 eso nos da un total de 158.5 entonces estamos diciendo que por cada molécula que va a estar neutra o sea como fenol van a haber casi 160 moléculas en estado ionizado en porcentaje 159.5 sería el 100% ¿cuánto está ionizado? 158.5 es el X% lo que nos da un porcentaje de ionización de ¿cuánto 99.37% también ya es sumamente alto por lo tanto podemos concluir de que aquí sí que vamos a tener una ionización completa en ambos casos y la estructura final que estaría siendo excretada sería el fármaco ionizado dos veces en el oxígeno fenólico y en el carboxilato esta sería por lo tanto la estructura que estaría siendo excretada por la orina a pH 8 eso